En el barrio Yuma, Comuna 3 de Barranca Bermeja, hace una semana se presentó una situación que causó preocupación debido al deslizamiento de una peña, la cual poco a poco estaba poniendo en riesgo a los habitantes del sector. Todos estos terrenos de la Comuna 3, 22 de Marzo, Yuma, eran montañas y la gente empezó a invadir y empezaron a saturar y empezaron a socavar estas montañas. ¿Qué ocurrió? Finalmente las casas terminan construyéndose al lado de estas montañas y habían unas personas interesadas en invadir ahí donde está la peña. Entonces empezaron a socavar la montaña, a socavar, y finalmente se agotaron los esfuerzos y la montaña quedó así. Hace tres años una empresa contratista, en acuerdo con la comunidad, quisieron hacer el trabajo, pero finalmente se generó un conflicto ahí entre comunidad y el trabajo quedó iniciado. Es decir, no terminaron de socavar esta montaña. La comunidad hizo el debido llamado a las entidades pertinentes, logrando obtener una respuesta positiva ante la situación. El plano que tenemos en estos momentos, eso es una zona verde. Uno de los temas que se tocó ayer en la socialización fue precisamente eso, que la comunidad tenía que ser garante de que no invadieran este sector, porque muy seguramente van a aparecer los avispados en estos momentos que ya se tumbe la peña y van a querer invadir. Ese es un compromiso que hizo la comunidad con la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, con el propósito de no dejar invadir este sector. De igual manera, Adit Romero, Subsecretario de Gestión de Riesgos y Desastres, fue específico a entregar indicaciones frente a la intervención que se va a realizar. Tenemos identificado en Barranca Bermeja 75 puntos críticos en todo lo que tiene que ver con escenarios de riesgo de desastres. Entonces, en estos momentos estamos tomando los más urgentes, y uno de ellos es este. Este es uno de los escenarios de riesgo que a mí no me dejaba dormir, porque ustedes no lo van a creer, pero en el momento en que empieza a llover en Barranca Bermeja, a mí la comunidad me llama a la 1, 2, 3 de la mañana y me dice, me estoy inundando, o muchas veces la gente dice, la montaña está erosionando. Entonces, créanme lo de que este tipo de situaciones preocupan porque está en riesgo la vida de las personas. Entonces, esto ya la comunidad llevaba 15 años esperando una intervención de estas, y pues obviamente esto genera una alegría, tanto para la comunidad, para uno como funcionario público. Tal como lo ha indicado la entidad de riesgos y desastres, se espera que este trabajo sea ejecutado en los próximos días y así evitar cualquier tragedia en dicha comunidad.